El lado vacío de tu cama, sabes que está frío y me reclama Cuéntame ahora quién apaga tus llamas, si estás con otro pero él no te llena en nada Y aunque tú estés con él, piensas en mí, tú lo harás, yo lo sé Siempre estaré en ti Ya que irán es Ya venciamos el sol y la luna, tú sabes que yo soy toquito pa' ti Y como tú ninguna, como yo ninguna, ninguna que quiero así Y aunque estés con él, no le puedes ser fiel porque sabes que eres para mí Y en la fría noche tú tocas su piel y compruebas que no eres feliz Y pasan las horas, los días, las semanas, tú sabes baby que no te faltan las ganas Yo era hombre aunque apagaba tus llamas y en la noche me extrañaba tu cama Y temes volver por el miedo a perder esa cosa que tienes con él Pero cuando me ves te vuelve a suceder, se te pone el mundo del revés Y aunque seamos el sol y la luna, tú sabes que yo soy toquito pa' ti Y como tú ninguna, como yo ninguna, ninguna que quiero así Y aunque estés con él, no le puedes ser fiel porque sabes que eres para mí Y en la fría noche tú tocas su piel y compruebas que no eres feliz Dile nanes Si es que somos el uno para el otro, cuando nos cruzamos en la cara yo te lo noto Porque ni la distancia va a poder con lo que hemos creado nosotros Baby mi corazón está roto Noto por ti, ven, besame la boca para que vuelva a latir Pronto por ti, devuélveme las ganas, no te me vayas a ir Sé que te hice daño, me siento, ahora me siento extraño Pero es que ha pasado ya más de un año Yo sé que me deseas, yo también te extraño Aunque tú no me lijas por dentro, yo te acompaño, estoy roto por ti Ven, besame la boca para que vuelva a latir Pronto por ti, devuélveme las ganas, no te me vayas a ir El lado vacío de tu cama, sabes que está free y me reclama Cuéntame ahora quién apagará tus llamas Si estás con otro pero él no te llena nada Y aunque tú estés con él, piensas en mí, tú lo harás Yo lo sé, eh, siempre estaré en ti Y aunque seamos un sol y la luna, tú sabes que yo soy toquito papi Y como tú ninguna, como yo ninguna, ninguna que te lo haga así Y aunque estés con él, no le puedes ser fiel, porque sabes que eres para mí Y en la fría noche tú tocas su piel y compruebas que no eres feliz Chango y Nanes, los nenes This is the album, lo mejor es en este Boom, 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 lo mejor es que el resto Andrés Muñoz, Borja Jiménez Con los nenes Los del talento, baby 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 Los del talento, baby